hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un videíto acerca de mercancía que voy a estar fotografiando y enlistando en mis plataformas de venta que es mercancía que ya tengo rezagada que les he comentado ahí en otras ocasiones que he comprado y no he tenido la oportunidad de sacarla a la venta y ahorita les quiero mostrar más o menos qué prendas y de qué marca son estas las he comprado principalmente en lo que son outlets tg max y rose entonces vamos a empezar con la primera y bueno miren la primera es esta chamarra de la marca de tommy hill figure es muy bonita está viendo con su etiqueta esta la compré en la tienda de tommy en el outlet su precio regular es de 159 dólares pues eso no le tengo que hacer realmente nada ni plancharla porque es un material que no se arruga entonces está lista para ser fotografiada y enlistada y es de la mercancía que les digo que tenía y previamente pues guardada en contenedores de plástico otra prenda que voy a estar mostrando es este hoodie o sudadera de la marca under armor tiene así en color rosa está como jaspeada y por dentro viene así como peludito le llaman flis su precio regular es de 55 dólares y creo que eso lo estuve comprando en la de en la tienda tg max en rebaja por sólo 6 dólares entonces es cuando les digo que debemos aprovechar las ofertas que ponen las tiendas para traer mercancía nueva con etiqueta de esa misma marca de under armor y precisamente también de la tienda de tg max compré este tanto deportivo en azul es un tanto sencillo sin mangas talla l el precio regular es de 24 99 y yo lo estuve comprando en tg max por tan sólo 4 dólares entonces también considero que fue buena compra también compré este otro hoodie es casi es el mismo estilo que les enseñé anteriormente nada más que este es azul con naranja también es flis por dentro que es como peludito también lo estuve comprando en la tienda de tg max por 6 dólares ambos son talla s mirenlo así está entonces otra buena compra también esto se está si no me recuerdo las compré en la tienda rose y ya las estuve enlistando precisamente esta semana están preciosas miren son estas botitas le llaman uncle bodies porque llegan hasta la parte del tobillo nada más se cierran por la parte de atrás están aquí el cierre y como pueden ver vienen decoradas con piedritas miren qué bonitas se ven este es el dupe o digamos es una inspiración o una copia como le quieran llamar de las botas de steve madden steve madden sacó este estilo de botas lo sacó en café en azul en blanco en negro de hecho yo tengo unas enlistadas en mi closet steve madden color café pero estas son de la marca a michelle ahí pueden ver la marca a michelle y obviamente pues el precio es un poquito más económico son de tacón estileto y también están muy bonitas estas les digo si no mal recuerdo las estuve consiguiendo en rose y ya están en mi closet otra compra que estuve haciendo esta fue en la tienda también de ti y max es este jogger o pants miren de la marca puma este es de mujer está ya l y su precio en tienda regular es de 40 dólares y en la tiki max me estuvo costando 8 dólares de este si no mal recuerdo me traje 2 también traen trae bolsas que es lo que luego muchas personas buscan y obviamente pues viene con sus etiquetas porque es nuevo estuve comprando éste lo conseguí en un outlet en la tienda de calvin klein es un vestido tipo t-shirt o sea tipo playera es bastante largo y trae el logotipo aquí en la parte de enfrente es manga corta y es todo blanco la tela es gruesa el cuello es redondo y éste les digo lo estuve comprando en la tienda calvin klein pero en el outlet y su precio regular es de 49 dólares este es un talla m y la tela es algodón entonces también es una prenda que vamos a estar enlistando le voy a dar una plancha dita porque está un poquito arrugado y posteriormente lo vamos a enlistar en el closet con este tipo de prendas hay que tener mucho cuidado porque al estarlas manipulando planchando o tomando fotografías o a la hora de guardarlas puedes manchar y pues se nota mucho porque son totalmente blancas entonces hay que tener cuidado estuve comprando esta otra blusa la verdad no recuerdo muy bien en qué tienda fue pero yo creo que fue en la tienda ross miren es una blusa como tipo túnica rayadita con cuello de tortuga la tela es muy muy delgadita por eso es difícil de manipular es talla l la marca es vértigo realmente no es una marca muy conocida hasta donde yo sé su precio regular es de 140 dólares pero obviamente eso no me costó y entonces también se va a estar enlistando y este tipo de prendas así holgaditas pues les gusta mucho a algunas personas sobre todo también porque es una tela delgadita entonces se me suelen vender bien este tipo de blusas vamos a ver qué tal le va y creo que son colores ahorita para otoño-invierno también tengo esta otra blusa igual tipo túnica de la marca anklein esta es es tipo túnica por eso aunque él está bastante larga es como esta tela tipo manta una manta gruesa viene con su etiqueta nueva y su precio regular es de 99 dólares les digo si no mal recuerdo la estuve comprando en ross obviamente por un precio menor entonces vamos a ver porque creo que está pues la debía haber enlistado un poquito más en lo que es primavera verano pero bueno yo la voy a poner porque como siempre les digo hay gente que de todas maneras en invierno pues va de vacaciones a lugares calurosos y entonces es como no encuentra prendas de primavera verano en las tiendas físicas pues las busca en línea y ahí es una oportunidad de venta este vestido es traples lo estuve comprando en la tienda ross miren qué bonito es es de lentejuela es mini vestido tipo bodycon es pegadito trae estos silicón para que en la parte del busto no se te baje es talla xl y la marca es social couture tiene la etiqueta de la de la marca pero no tiene la etiqueta de la tienda ross pero también lo estuve comprando a un muy buen precio y yo creo que esta época es muy buena para que se pueda ir porque en las fiestas navideñas pues se suelen utilizar este tipo de vestidos entonces vamos a ver qué tal va y por último les voy a estar mostrando esta blusita esta blusa es de piel falsa como de plástico es elástica totalmente elástica esta blusa si no mal recuerdan y se han visto mis y si vieron por ahí el videito la compré para mí hace tiempo en la tienda ross también cuando estuvo con sus rebajas este es de la marca mark new york su precio regular es de 59 dólares pero la verdad es que yo me la probé y no me gusta cómo se me ve de hecho había comprado dos una para venta y una para mí porque es lo que luego hago cuando me alguna prenda me gusta y la encuentro doble compró una para mí y una para vender pero en este caso las dos se van a ir para vender porque la verdad es que no me gusta cómo me quedó a mí entonces pues se va se va a ir y de esta marca de mark new york también se me han vendido varias piezas entonces pienso que le puede ir bien porque también les he comentado que las piezas que son de piel falsa o simulan ser leather la gente les gusta mucho y sobre todo ahorita en esta época que ya empieza el frío y que ya no hace tanto calor que ya puedes utilizar este tipo de telas porque al ser como una especie de plástico pues suelen calentar mucho el cuerpo entonces ahorita que viene el frío van a empezar nuevamente en tendencia entonces les recomiendo que si tienen oportunidad de conseguir prendas de este tipo a buen precio pues si las compren y las enlisten porque pues es muy buena época y bueno pues eso es lo que voy a estar enlistando les mostré varias marcas varios estilos les voy a ir contando qué es lo que se va vendiendo cuando les muestro los vídeos de qué es lo que he vendido y pues esperamos que este mes de octubre nos traiga buenas ventas que creo que si se están reactivando como ya les dije desde el mes anterior y pues como siempre les digo a echarle muchas ganas a enlistar a mandar ofertas y a promover nuestros productos y pues bueno eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo bye